Para esta semana, y que son muy importantes, en primer lugar, ustedes saben que en la municipalidad está trabajando el Tribunal de Cuentas. Sí, tenía información, sí. Esto es oficial, debe estar toda la semana acá, hasta el lunes o martes de la semana que viene, de acuerdo a lo que me informó el señor Intendente, y por este motivo se ha resentido la atención dentro de Secretaría de Gobierno y el propio Intendente, que habitualmente están atendiendo porque están trabajando en esta cuestión que tiene que ver con el tribunal. Por esta semana, la semana que viene vamos a ver, ¿no? No tiene nada que ver con la atención de las oficinas, ni mucho menos. Claro. Estamos hablando de atención de las audiencias que se programan habitualmente. Bueno, por otro lado, estamos viviendo y le estamos dando la bienvenida a toda la gente que está en deporte, porque estamos viviendo la etapa departamental de fútbol en el América, participan a Casa y Ciudad, es masculino y femenino, y ajedrez en Club Social hoy hasta las 19 horas. Estamos hablando de los Juegos Evita y que la verdad que nos están dando una alegría enorme, Juan, para lo que se está viviendo y además toda la coordinación que está llevando adelante la dirección de deportes del municipio. Después vienen los Juegos Culturales de Entre Rianos Evita, el cierre de la inscripción para la instancia local es el 31 de julio, los rubros van a ser teatro, canto solista, conjunto musical, pintura, cuento, danza folclórica, fotografía y audiovisual. Bueno, ¿qué tengo que hacer si me quiero inscribir? Me voy a Casa de la Cultura, allí en calle San Martín, 448, y bueno, lo hablo con las chicas durante toda la mañana y toda la tarde, ¿no?, para hacer la inscripción. Por otro lado, ayer en la Casa de Entre Ríos, la Secretaria de Turismo y la Directora de Cultura estuvieron participando del lanzamiento de las actividades de las vacaciones de invierno 2019 en la Casa de Entre Ríos y se han sumado, bueno, el Festival de Sabores a la Hoya el domingo 28 y bueno, otras actividades culturales también con el cuarto festival del río Uruguay del viernes 19 de julio, que esto también va a ser muy importante para la Ciudad de Federación, como lo que se va a vivir este fin de semana, que va a comenzar en realidad hoy, con la conferencia de prensa y el lanzamiento oficial de la tercera fecha del Campeonato Litoral Argentino de Enduro. La conferencia va a ser hoy miércoles a las 9 de la noche, allí en un restaurante que está ubicado frente a Plaza Libertad y la competencia va a ser el 29 y el 30 de junio, es una competencia de motociclismo, bajo la especialidad de Enduro, organizada en forma conjunta por Enduro Federación y la Asociación Civil de Motociclismo Deportivo de Entre Ríos, fiscalizada por la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo y avalada por la Municipalidad de la Ciudad de Federación. Así que es muy importante la movida, chicos, que se viene. Durante el pasado fin de semana también se llevó adelante una nueva capacitación para guardavidas en el Parque Acuático y Termos, no sé si han visto la fotografía por ahí. Y bueno, la idea era ofrecer cada día el mejor servicio, teorías, prácticas sobre técnicas de rescate con tablas, de acuerdo a lo que también dijo la Secretaría de Turismo respecto a esta capacitación sumamente importante. En el área de obras y servicios públicos, ya voy terminando el informe, hoy enripiado de caminos en ex consorcio 30 hacia Colonia Flores, arreglo de baches y algunos inconvenientes que hubo allí frente a la entrada norte de Termas, se está haciendo reposición de ripio en Exhulta 14, Camino Ascona, y se está arreglando la terraza del Centro Cívico por las distintas filtraciones de agua que se ha tenido dentro de Dirección Departamental de Escuela, Registro Civil y demás. Así que todo el personal está abocado, o parte del personal de obras públicas, está ubicado acá arriba, trabajando en este momento. Ustedes estaban limpiando el patio con hidrolavadoras y todo, después de haber quitado las motos. Qué bien que está quedando eso, ¿eh? Quedó muy lindo. O sea, bueno, uno dice, seco ya se está yendo, por lo que va a dejar bien linda la casa de todos, el municipio, digo, pintado por dentro o por fuera, y el arreglo de filtraciones ya, que hace 40 años que tenemos ese edificio, tiene, necesitaba un lavado de cara integral, ¿no? Más allá de los mantenimientos que le han hecho los distintos presidentes municipales. Sí, por supuesto, todos han hecho su mantenimiento, pero vos sabés, Juan, y bien lo decís, toda la planta urbana existente de los 40 años sufre su desgaste, un deterioro, que por ahí, bueno, hay que hacerle el mantenimiento correspondiente. Son 40 años, ¿no? Sí, señor. Y, bueno, el movimiento de suelo, etcétera, pasa, no pasa a los que vivimos en las viviendas que empezamos a habitar allá por 1979. Sí, y hay que tener el tema del uso que le damos, porque es un uso intensivo el que se le da al municipio, digamos, desde el paso de personas por oficinas y demás, ¿no? Es bastante, bastante lo que se tiene que hacer. Silvio, antes... Y también, espera un poquito. Espera. Guardaría el Principito, se está haciendo un mantenimiento general allí también muy importante, sí, Juan, decime. Sí, le iba a preguntar, porque usted habló del Tribunal de Cuenta, ¿esto tiene injerencia sobre lo que serán sueldos y aguinaldos, fecha de pago? ¿Vos querés cobrar o usted querés cobrar? No, yo qué. Yo ando... Las extras ya las cobré, ¿viste? Pero la bendición es con el tema del sueldo y el aguinaldo. No, no, tiene ninguna injerencia, lo mínimo. Y decime, ahí seco, ¿dijo ya que va a pagar o no? Recién me dijo cuándo. Ah, bueno. ¿Tenemos que esperar mucho? No, pero si querés te lo digo ahora, te lo digo después. No, por favor, ahora. Por favor, Silvio. Bueno, el sueldo y aguinaldo la municipalidad lo va a pagar este sábado 29. ¡A la fresca! ¿Todo junto? Todo junto, sueldo y aguinaldo. Ah, bien. Entonces, el sábado 29 de junio. Exactamente. Lo va a pagar el fin de semana, así que va a haber un dinero importantísimo circulando en la ciudad. Ustedes saben que la municipalidad de la federación es la empresa más grande que tiene esta ciudad y cuando se abona sueldo, se mueve mucho dinero, hay mucho dinero circulante en la ciudad que se va para distintos lados, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Servicios, pagos, combustibles, supermercados, etcétera, etcétera. Todas las obras que se están realizando, entrega de viviendas, todo, ¿no? Todo lleva su... Todo hay un movimiento importante. Por supuesto. Y este viernes 28, bueno, esa es la buena nueva, porque yo escuchaba a los compañeros que me preguntaban, pero bueno, recién lo confirmé. Sí, así que tengo la primicia. Así, señora. Bueno. Y el viernes 28, por favor, vacunación antirrábica para perros y gatos en el Salón Madre Teresa en Las Rosas y Pedro Nicolás Paez a las 2 de la tarde y esto es totalmente libre y gratuito. Aquí lo coordinan Mascoteros de Federación. Repíteme el día. El viernes 28 en el Salón Madre Teresa en Las Rosas y Pedro Nicolás Paez. Perfecto. Muy bien. Chicos, centros de salud trabajan normalmente en el día de hoy, comedores y guarderías también. Hoy, durante la mañana, en el centro de asistencia Levita estuvo el doctor Marcelo Vera, estuvo la kinesióloga Magalí Engelman, el psicólogo Rubén Benítez, Facundo Obrega, siempre están los dos centros de salud temprano, ¿no? Bien. Se sumaron a las 9 la fonodióloga Paola Ferrando, la nutricionista Valeria Zaporitis, a las 10 la odontóloga Gabriela Alonso y a las 2 de la tarde va a estar la obstetra Noralí Gualingre, la doctora Urquiza y la psicopedagoga Evelina Veroni. En el perpetuo socorro del exemplazamiento, en tanto, estuvo allí la doctora Mónica Hernández, se entregó leche hasta las 11 y la guardia de enfermería va a ser hasta las 5 de la tarde y también estuvo Noralí en horas de la mañana. Bien completito, ¿no? Una última pregunta. La lista de profesionales. Una última pregunta que hablabas de profesionales. Mañana es el día del empleado público... Estatal. Estatal. ¿Hay algún tipo de modificaciones respecto de la atención al público en el municipio o alguna de sus dependencias? No, no, es lo mínimo. Es lo mínimo. Nosotros no nos afecta. Perfecto. Directamente. Por lo menos acá no tenemos el día, el único día que afecta a la mujer. Pero es el 8 de noviembre que es el día del municipal. Ajá, es el único día que es el día del municipal. Silvio, y una pequeña historia. Dicen acá, viernes 29, sábado 30. Para mí es que estos se equivocaron porque es sábado 29. ¿Es junio? Estamos hablando. ¿Hay alguien que tiene mal en la... Ah, ahí se corrigieron. Perdón, viste, te iban a corregir a vos y no, se corrigen acá. Muy bien. Porque hoy es 26. Claro, sí, está bien, perfecto. 27 junio.